Bueno, en torno a cómo estamos viendo desde el IPCBA las nuevas tendencias alimentarias y cómo esto está afectando el consumo de carne vacuna, en el IPCBA llevamos adelante un estudio de mercado, que es un estudio de mercado online, lo podemos seguir haciendo en estos momentos, en donde vemos que 6 de cada 10 personas en Argentina siguen siendo carnívoras, o se definen como carnívoras, también tenemos un porcentaje menor, pero bueno, que en definitiva está ahí, que es un 3% de gente que se define como vegetariana, un 2% de gente que se define como vegana, y sí hay un porcentaje más grande, o de un tenor ya más considerable, un 32%, que se manifiesta flexitariana, es decir, aquella gente que sigue consumiendo carne, pero que empieza a reducir su consumo de carne, está dispuesta a reducir su consumo de carne. ¡Gracias!